Siempre estabas aquí, amor Tan linda, tan bella, tan mujer De la forma en la que yo te soñé Despierta de una desquilada Un paso adelante y nunca atrás Y trate tu tiempo para asombrar Que eres especial Tú eres especial Y si tú estás bien Yo estaré bien Te digo la verdad Yo solo te quiero De ser Luis Yo solo te quiero De ser feliz No me quites Estas ganas de vivir Porque voy a seguir así No es para mí Procura no mirar atrás Y algún día piensas de regresar Regresar a mí Tan solo quédate Un par de minutos más aquí Un par de segundos para descubrir Que no estás solo Yo estoy contigo siempre Mi voz ahora no mente Yo estoy contigo siempre No me quites Y no me quites Lejos Y no me quites No me quites estas ganas de vivir Porque voy a seguir así No es para mí Procurando mirar atrás Si algún día piensas regresar Regresar a mí Tal vez es el dueño de tu piel que me puse a seguir Me hace vivir así una oportunidad de enloquecer Que es el dueño de tu mente A bailar de mí Pero en ti un sueño por lograr la noche que se nace Es tu oportunidad para no ver atrás Para volar al mar Es tiempo de avanzar Es hora de luchar No me quites estas ganas de vivir Porque voy a seguir así No me quites 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 No me quites